Música Recuerda cariño mío cuando juraste quererme Tomándome entre tus brazos nunca nunca olvidarme ¿Y qué sucede con la inflamación? ¿Qué rol cumple la inflamación en nuestra próstata? A más inflamado está un tejido o un órgano, más espacio va a ocupar Por ende, mientras más inflamada esté una glándula como la próstata Más síntomas, tanto sexuales como urinarios, me va a dar ¿Y cómo reduzco esa inflamación? No solo en mi próstata, sino en todo el cuerpo Hay muchas maneras y la realidad es que la inflamación merece varios videos por sí sola Pero la manera más sencilla de hacerlo, que no es una cura para los problemas prostáticos Pero sí me va a ayudar a reducir los síntomas De turno, vuelven en segundos Con más música No te muevas De Mágica FM